De que se respete el resultado de un referéndum promovido por el propio gobierno. Un conjunto de actividades se desarrollarán con el objetivo de defender el voto del 21 de febrero y también para defender el proceso democrático del país. Se corrijan todas estas inconductas que se están dando no solo por parte del gobierno, sino en complicidad con el órgano electoral. Según el vocero del CONADE, doctor Waldo Alvarracín, este 6 de agosto no hay nada que festejar en Bolivia. Por eso llevarán crespones negros en el desfile cívico. No hay mucho para festejar en Bolivia, porque genera dolor, frustración, preocupación, que desde las esferas de poder, en lugar de dar ejemplo de conducta democrática, se genere más bien esa lógica de destruir la institucionalidad, solamente inspirados en el interés individual de Hugo Morales y Alvaro García de seguir siendo candidato. Para el 21 de agosto se planifica un paro cívico a nivel nacional.